Como bien conocen, el próximo día 8 empieza el curso escolar, tanto en primaria como en secundaria en nuestra ciudad, pero queríamos hacer un balance, fundamentalmente para informarles de cómo se ha producido todo el tema que tiene que ver con las políticas educativas del Ayuntamiento en cuanto al acompañamiento y las ayudas a las familias de Fuenlabrada con hijos e hijas escolarizados, tanto desde escuelas infantiles hasta la universidad. Dicho esto, indicarles que respecto al tema de la educación primaria y secundaria, el Ayuntamiento de Fuenlabrada ha procedido en estos días a ingresar las becas tanto para los chicos de primaria como de secundaria de nuestra ciudad, llegando a un número de 14.700 beneficiarios de estas ayudas. Indicar, por otra parte, que queda todavía un colectivo de en torno a unos 1.600 aproximadamente, que recibirán también este tipo de becas, pero que están, lógicamente, a la espera, y estamos a la espera de cuando se produzca lo que es la matriculación en los distintos centros educativos. Recordarán que cuando pusimos en marcha todo el calendario, pues todavía había algún colectivo importante de chicos y chicas, todavía no conocían con esa actitud los centros educativos, porque, además, en ese momento se estaba en el mismo proceso de escolarización. Y, por lo tanto, en ese aspecto, pues en los próximos días tendremos... Con lo cual, si es así, pues estaremos hablando de cerca de 16.000 alumnos y alumnas de nuestra ciudad que recibirán esta ayuda económica por parte del Ayuntamiento, que, unido al buen funcionamiento del Banco Municipal de Libros de Texto, pues va a significar un importante ahorro por parte de las familias de Fuenlabrada. Indicar, por otra parte, y luego ya el concejal dará también algunos datos más amplios, que vamos a plantear también, en el curso que ha finalizado, hemos dado en torno a unas 1.095 ayudas a las familias con hijos e hijas en edad universitaria, para lo cual se destinaron 370.000 euros. Y, en base a estos datos, que, como saben, era la primera vez, por lo tanto, teníamos que hacer un balance de cuántos estudiantes universitarios de Fuenlabrada se acogían a estas ayudas, el presupuesto municipal nos va a permitir que, para el curso, que dentro de unos días también empezará a nivel universitario, podamos estar en condiciones de aumentar lo que son las ayudas a estas familias. Por lo tanto, se va a incrementar el tema total en torno a un 33%, y, en algunos casos, dependiendo de las diferentes rentas, saben ustedes que las ayudas se dan por renta familiar, en este caso, pues podrán llegar hasta los 700 euros. Es decir, que es un aumento importantísimo, que no cabe la menor duda, que va a facilitar a muchas de las familias de Fuenlabrada el hecho de poder, en este caso, afrontar todo lo que tiene que ver con las tasas universitarias en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Aquí sí me gustaría hacer un paréntesis, que si esto lo calculamos por nivel de población de lo que da la Comunidad Autónoma de Madrid y lo que damos el Ayuntamiento, salimos por encima como media de las ayudas que pueda prestar el ámbito de la Comunidad de Madrid, además llegando a un nivel de renta superior a lo que la Comunidad de Madrid considera. Por lo tanto, eso va a significar que, en algunos de los casos, pues se lleguen a estos 700 euros. Habrá una media entre 255 y 600 euros, es lo que corresponderá por el nivel de renta, a lo cual a esos 700 se podrá acceder a través del Banco Municipal de Tiempo, que, como saben, es uno de los criterios básicos para poder acceder a ese plus, para trasladar un Banco Municipal de Tiempo para actividades sociales y de acompañamiento en temas sociales de lo que es la ciudad. Por lo tanto, es una excelente noticia, bajo mi punto de vista, que nos parecía importante dándola al inicio de todo lo que es los cursos escolares y cursos académicos de cara a este próximo curso escolar. Y, a la misma vez, también, otra buena noticia, en ese sentido, es que aquellas familias que lleven a sus niños y a sus niñas a escuelas infantiles públicas, o casas de niños públicos, pues, lógicamente, también van a ver incrementada la cuantía, se va a aumentar en torno a un 5,5%, y aproximadamente, saben ustedes, que había una media en torno a los 90 euros para escuelas infantiles, y estaremos llegando a los 95 euros. Por lo tanto, yo creo que también va a ser una noticia muy bien recibida por parte de las familias que llevan a sus niños y a sus niñas a las escuelas infantiles públicas, donde, ya saben ustedes, que nosotros consideramos la educación como una etapa educativa en nuestra ciudad. Darles también un dato, que en el tema de escuelas infantiles, en el curso que ha finalizado, en este caso, han sido 766 ayudas con un importe de 330.000 euros, con lo cual también el presupuesto nos permite, lógicamente, pues, abordar también este incremento que va a facilitar también el hecho de la escolarización en escuelas infantiles. Por lo tanto, en los próximos días comienza el curso escolar. En Fuenlabrada saben que somos la segunda ciudad de Puerto de Madrid en número de alumnos de chicos y chicas escolarizados, en ese aspecto. Pero sí me gustaría destacar que de esos cerca de 35.000 alumnos, más de 28.000 lo realizan en las escuelas públicas. Por lo tanto, el peso que tiene nuestra ciudad en la escuela pública es un peso digno de destacar. Bueno, estos son a grandes rasgos los datos que hoy queríamos compartir con los medios de comunicación. Y, por otra parte, pues, y con esto finalizo para darle la palabra al concejal de Educación para que amplíe, por tanto, lo que es la información, decirles que nosotros seguimos aspirando, lógicamente, a la plena gratuidad de los libros de texto y material escolar en los centros públicos de nuestra ciudad, tal y como hemos venido reclamando constantemente a la comunidad de Madrid. e indicar que vamos a seguir reclamando a la Consejería de Educación, al Gobierno regional, de aquellos compromisos que estableció con el equipo de gobierno, como son la construcción de un centro de educación primaria en el barrio hospital Vivero, así como algunos temas que tienen que ver con algunas actuaciones en diferentes centros de Fuenlabrada. Indicar que, nuevamente, nosotros vamos a seguir reclamando estas construcciones necesarias para la ciudad, compromisos que, lógicamente, se adquirieron y que, por tanto, tienen que cumplir. Vamos a seguir ese empeño y, además, anuncio también que, cuando se elaboren los presupuestos de la Comunidad Autónoma de Madrid, pues, lógicamente, el Grupo Socialista en la Asamblea de Madrid presentará también esas, si no figuran en lo que es el presupuesto, plantearán las enmiendas oportunas al presupuesto de la Comunidad de Madrid. Bueno, esto es a grandes rasgos lo que yo hoy quería compartir con todas y con todos ustedes a través de los medios de comunicación. Ahora ya le cedo la palabra a Isidro Ortega, concejal de Educación, y ahora sí finalizo destacando, en este caso, la excelente labor, el excelente trabajo que se realiza por parte de la Concejalía de Educación, porque, como comprenderán, todo esto lleva a un trabajo importante para que las cosas, pues, lógicamente funcionen y que las familias tengan la facilidad para poder acceder a este tipo de ayudas que es su ayuntamiento. Esto nos convierte, nos sigue convirtiendo en este caso, que somos el ayuntamiento de España, que mayor, por el índice de población, mayor cobertura tenemos en cuanto al sistema educativo, educativo, en cuanto a ayudas a las familias, con el fin de que tanto los inicios de curso escolar, pues, les sea lo menos gravoso posible para Fuenlabrada. Esto es un modelo que está siendo observado con mucho interés por parte de otros ayuntamientos españoles y que realmente, pues, nosotros queremos contribuir con nuestras familias y con nuestros chicos y chicas en este sentido desde su ayuntamiento. Y en el tema universitario, creo que ahí es, lógicamente, es el futuro de la ciudad. Esta ciudad, si trabaja con todo el sector joven que pueda estar en la universidad, pues, eso tiene un gran significado social, sociológico, también para el futuro de Fuenlabrada y por eso nos hemos planteado este tipo de... ...del alcalde, en el sentido de que la prioridad política para el equipo de gobierno de Fuenlabrada, una de las más importantes, es la educación. Y eso ha venido siendo una de las banderas del equipo de gobierno históricamente, pero en este caso concreto, al inicio del curso, pues, se pone de manifiesto con la aprobación hoy en Junta del Gobierno de dos medidas de enorme calado. El aumento de las ayudas a familias con hijos en la universidad pública, que ya fuimos los primeros en ponerlas en marcha y que ya del paquete inicial la subimos, pues, la llevamos a un dato importantísimo. Estamos hablando de llegar a 700 euros por cada uno de los hijos que se tengan en la universidad, dependiendo del nivel de renta. 700 euros, teniendo en cuenta que las tasas universitarias en la Comunidad de Madrid son las segundas más caras de España, que son de las más caras de Europa, es una ayuda importante, porque estas ayudas, recuerdo, que son complementarias. Se hizo un trabajo interesante y muy serio en este sentido para hacerlas complementarias con las ayudas que da el Ministerio. Entonces, vamos a alcanzar los 700 euros. Mantenemos un proyecto solidario, que es el Banco Municipal de Tiempo, en número de horas y de importes, y aumentamos hasta un 33% las ayudas. En el caso de las becas a las escuelas infantiles y casas de niños, alcanzamos un importe de 95 euros mes. Es decir, estamos hablando de más de 800 euros de ayuda. ¿Y por qué hacemos esto? Bueno, hacemos esto porque la Comunidad de Madrid produjo un incremento espeluznante de las tasas y de las cuotas a las familias que expulsaron a miles de familias de las escuelas. Y tenemos no solamente claro en España, sino en toda Europa, que el mejor cinturón de seguridad contra el abandono escolar temprano que sufren muchos de nuestros jóvenes en España es una escolarización temprana. Como muy bien ha dicho el alcalde, la etapa educativa 0-3 es esto, es una etapa educativa, no es otra cosa, pero para que lo sea debe ayudarse a las familias a poder estar escolarizados. Nosotros, en este sentido, hemos trabajado en dos direcciones. Por una parte, garantizar permanentemente la reivindicación para que todas fuesen públicas, es decir, que la casa de niños que nos quedaba fuera de la red hemos finalmente conseguido este año que la comunidad la incorpore. Y aumentamos las ayudas a las familias hasta 95 euros al mes. Es una cifra muy potente que garantiza que muchas familias estén aquí. Como también ha comentado el alcalde, resaltar que este mes de septiembre, que es una de las dos cuestas potentes que tiene el año, una es enero y otra es septiembre, para las familias trabajadoras como es nuestra ciudad, en Fuenlabrada ningún niño va a comenzar el curso sin su libro de texto. El equipo de gobierno ha hecho sus deberes, como siempre, y en septiembre, el día uno, se ha dado orden al banco para que se ingresen a las familias las ayudas, que tengo que decir que llegan a hasta 100 euros. Es una ayuda muy importante, más el banco municipal. No es menos cierto que pueden ustedes comparar en algún ayuntamiento alrededor, que no es de este color político, en el que, según mi información, son 718 los beneficiarios, contra casi 16.000 del Ayuntamiento de Fuenlabrada, y más de un millón de euros en becas de libros de texto y material didáctico. Que sumados todos los paquetes, estamos hablando de más de dos millones de euros de ayuda directa a las familias. ¿Con qué objetivo? El objetivo es que las familias trabajadoras de esta ciudad tengan en su ayuntamiento la mejor ayuda posible. Dado que la Comunidad Autónoma de Madrid, que es la que tiene las competencias educativas, es la autoridad educativa, está haciendo un desistimiento claro, un abandono de sus obligaciones, no invirtiendo en educación. Y está poniendo en serio riesgo en toda la región, con esta falta de inversión, un principio básico, que es la equidad, la igualdad de oportunidades. Apostar por la educación significa garantizar la igualdad de oportunidades para todos. Y que un chico o una chica de Fuenlabrada que tenga talento no pueda o no se quede atrás porque su familia, su familia, sus padres no le pueden ayudar más. Esto no es de recibo. Por esa razón le exigimos a la Comunidad de Madrid que baje las tasas, aumente las becas en materia de universidad y, entre tanto, nosotros asumimos nuestra obligación aportando un incremento del 33% que alcanza los 700 euros. Planteamos una bajada de cuotas a la comunidad autónoma en las escuelas infantiles y lo que con rotundidad planteó el alcalde. Nosotros pensamos que la gratuidad del libro de texto es un derecho de todos los niños y niñas de esta región y también de los de Fuenlabrada. Un sistema claro y manifiesto. Vamos a ver cómo se desarrolla la nueva ley que se ha planteado y se ha aprobado en la Asamblea para el curso 18-19, pero ¿por qué no el 17-18? Es prácticamente un remedio de nuestro banco de libros y si nosotros podemos hacerlo desde hace varios años, ¿por qué hay que retrasarlo al último año? No se entiende. Entonces, nosotros mantenemos las ayudas y exigimos a la comunidad autónoma inversión educativa en nuestra ciudad. Recalcar, para terminar, que hay necesidades en esta ciudad que están comprometidas y que no se han hecho. En concreto, los alumnos del CEIPSO Velázquez tienen que hacer educación física a la intemperie prácticamente, porque no caben en el gimnasio que era un antiguo colegio y es de pequeñas dimensiones. La comunidad autónoma se comprometió cuando ese centro se convirtió en CEIPSO al no hacer un instituto a techar las pistas y no lo ha hecho. Nosotros metimos enmiendas y las tumbaron tanto el Grupo Popular como el Grupo Ciudadanos en la Asamblea de Madrid. Presentamos enmiendas también para que hubiese un segundo gimnasio en el Carpe Diem, porque los chicos están haciendo educación física gracias a las instalaciones que presta el Ayuntamiento de Fuenlabrada, que es el Polioportivo Loranca. Los chicos y chicas salen para hacer deporte porque es un centro deportivo y no tienen espacio material para hacer un instituto. Y, por último, el colegio del barrio El Vivero. Hemos planteado enmiendas para que estuviese en este presupuesto hecho y también fueron tumbadas, pero, en todo caso, el compromiso del consejero es que el colegio estaría el curso que viene. Para que esté el curso que viene, tiene que empezar en enero, porque el curso que viene empieza en septiembre. Y en enero no sé si va a estar disponible el presupuesto. Y por aquí no les he visto actuar de una manera decidida. Y ese colegio no queremos tener la misma situación que hemos tenido con otros, que llega el mes de julio, el mes de agosto, el mes de septiembre, y vamos con el agua al cuello porque la comunidad autónoma no toma decisiones a su tiempo.